No solo lo formó, pero le dio vida para poder mover, ver, oír. ¿Qué mientes? ¿Qué pasó? ¿Está apuntando? ¿No te gusta el color de mujer? ¿Está feíto o qué está pasando? Están riendo de él, ¿por qué? ¿Está bien? ¿Cómo que alguien me está mirando? Bueno, ustedes me están mirando. Él no, ¿verdad? Imposible. He's not moving, right? No, no se está moviendo. Es imposible. Es un dibujo solamente. ¿Verdad? Eres solamente un dibujo, ¿verdad? Sí. ¿Puedes hablar? Me hiciste boca. Oye, yo sé que te hice boca, pero eres un dibujo. Ah, y tú no eres perfecto tampoco, ¿eh? Oye, ¿cómo es que estás hablando? Me hiciste boca. Yo sé que te hice boca, pero... Bueno, ya que estás hablando, me ayudas con mi ilustración. Es eso. Pues, estaba enseñándole a todos que yo te hice a ti. Te dibujé. Sí. Y como Dios nos hizo a nosotros. Sí. Entonces, quiero que hagas lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es esto? Que seas agradecido. ¿Agrade qué? Agradecido. ¿Qué es esto? Dime, gracias porque me formaste. Me hiciste muy feo. Me hiciste feo, mano. ¿Feo? Sí. Oye, si no critiques mi arte... ¿Arte? Estoy feo. No digas que estás feo. ¿Por qué no? Porque cuando dices que estás feo, estás criticando al que te hizo. Exactamente. ¿Por qué dices eso? Me hiciste muy feo. Mira, nadie es perfecto, pero yo hice lo mejor posible. Cuando tú criticas y dices que estás feo, estás criticando al que te hizo. Sí. Es como si yo le dijera a Dios, no me gusta como me hiciste. Pues, tú no eres Dios, mano. Pues, yo sé que no. Me hiciste feo. No digas eso. Estoy feo. No digas. ¿Por qué dices que estás feo? La oreja, qué onda. La oreja. Sí, me olvidó. Sí, la oreja. Es que quise hacer un punto. ¿Cuál? Que nadie es perfecto. ¿O no? Sí. Y por eso te hice un defecto ahí en la oreja. No me gusta. Ah. ¿No te gusta? No. Cámbiamela. ¿Sabes qué? Yo puedo cambiarte la oreja. ¿Nombre? Sí. Yo te hice. Yo te puedo corregir. Sí. Sí, igual que Dios nos hizo a nosotros. Y cuando algo pasa con nosotros y necesitamos su ayuda, Él también nos puede ayudar y corregir. Sí. Sí. Entonces, te voy a dar. Mira, no solo esta oreja. ¿Puedo cambiar las dos orejas? No, hombre. Sí, sí puedo. ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Tú nomás me dices cómo quieres que te dibuje las orejas. Te las puedo hacer como tú quieras porque yo soy tu criador. Dime, ¿cómo quieres que te dibuje las orejas? ¿Eh? Las orejas, ¿cómo quieres que te las dibuje? ¿Eh? Las orejas, ¿cómo quieres que te las dibuje? ¿Eh? No. No, no, no tiene orejas. Bueno, déjame ponerle una acá y otra acá en este lado. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, ¿ya ves? Cuando algo nos pasa o algo nos falta, nosotros podemos también ir a nuestro Creador y decir, ayúdame con esto, necesito tu ayuda. Ahora, todo lo que pido de ti es lo que Dios pide de nosotros. ¿Eh? Que seas agradecido. Dime, gracias porque me hiciste. Muy feo. ¿Otra vez? Sí. ¿Por qué dices que estás feo? La nariz, mano. Carece troca. Sí, te la hice un poco grande. Cándalela. Que te cambie la nariz. ¿Eh? ¿Quieres que te cambie otra nariz nueva? Eh. ¿Por qué no estás contento por cómo estás? Debemos estar contentos como somos, somos hechos, informados. ¿Por qué quieres nariz nueva? Lo hizo Michael Jackson. ¿Quieres nariz nueva? Eh. Ok, te voy a dar otra nariz. Para que no estés molestando tan bien. Voy a cambiar tu nariz, aunque quiero decirte que Dios, cuando nos hizo a nosotros, no es, espera que estemos contentos como estamos. Pero tú dime, ¿cómo quieres que te dibuje la nariz grande, chica, redonda, cuadrada? No sé, pero por antes no puedo resplorear. Gracias. Ok. Ahora sí. ¿Qué es todo? ¿Estás completo? Di gracias que me hiciste. Muy feo. Todavía. ¿Sabes lo que te falta? Sí, alguien que sepa dibujar. A ti te falta corazón. ¿Eh? Corazón. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, la gente humana tiene un corazón donde pueden salir sus emociones, donde el Señor puede entrar y vivir. Sí. Sí. ¿Y tú no tienes? ¿Por qué no tengo? Porque se me olvidó dibujarte uno. Te voy a dibujar un corazón. Porque ahí están las emociones, ahí está la dulzura, ahí están los sentimientos. ¿Qué estás sintiendo? Amor. ¿Ah? ¿Sientes amor? Cariño. Cariño. Qué bueno. ¿Cómo que quieres hacer qué? Cantar. Oh, eso es porque tienes corazón ahora. Sí. Ahora sí, di gracias que me hiciste. Muy feo. ¿Por qué dices que es feo ahora? Porque me pusiste el corazón en el cachete, bárbaro. Sí, 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 pero es porque no te hice nada más de cuerpo. Vaya. Mira, ¿sabes qué? Déjame quitarte el corazón. Mira, tú no eres genuino y tú no eres verdadero como la gente es, pero de todas maneras yo insisto que tú seas agradecido. ¿Cómo? Di gracias. No. Di gracias. No. ¿Sabes qué? No me gusta como hablas. ¿Y qué? Te voy a borrar la boca. Si tenemos que cuidar lo que hablamos. La Biblia dice que si alguien no sabe abrigar o a frenar su lengua, es peor que un infidel. Dice la Biblia que su religión es en vano. Si no sabe frenar su boca, entonces tú no puedes nomás bla, 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 decir lo que tú quieras. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres una boca? ¿Te vas a portar bien? ¿Promete? ¿Prometes? Ok, sí, prometes. Entonces te voy a hacer boca otra vez, ya que prometiste, pero mucho cuidado. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora, muy fácil. Di gracias. Di gracias. Gracias. ¿Qué difícil es? Cuando habíamos agradecido decir gracias, pero di gracias porque me hiciste. Gracias porque me hiciste. Gracias. Muy feo. Ok. Despídete. Despídete de todos. ¿De todos? Sí. ¿A dónde se van? No, no, ellos no se van, tú te vas. ¿A dónde? ¿Ves lo que traigo aquí? Ah, sí. ¿Sabes qué voy a hacer con él? Sacudirte la nariz. No, no te voy a borrar. ¿Eh? Sí, te voy a borrar. No me corres. Te voy a borrar porque ya me cansé de que te di mucha oportunidad de que de corazón dijeras gracias y te voy a borrar. No me corres. Sí. La cabeza primero. Ay, ay, ay. No puedo pensar. Sí. También los ojos. Todo esto son regalos de Dios. No puedo ver. Sí. Ay, no me corres. Pastor, ayúdame. No puedo ser pastor. Ay, ay, ay. Sí. Porque tiene este día a la vida de todos. Cuando ya no vamos a existir, ya no vamos a poder ser agradecidos. Pero mientras tenemos vida y voz, hay que ser agradecidos por Dios. Díganme. Amén. 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 Hay tiempos de alegría y tiempos de sufrir. Rico, pobre, pobre, grande, chico, a alguien va a servir. Tú servirás a alguien. Tú servirás a alguien. Una de dos. Tú servirás al diablo o servirás a Dios. Tú servirás a alguien. Quizás seas soldado, entrenado a matar, quizás tengas talento de instrumento o cantar. Quizás tengas negocio, seas un profesional o seas deshonesto preparado en robar. Tú servirás al diablo o servirás a Dios. Tú servirás a alguien. Quizás seas religioso, pecando a escondidas. O trabajes la frontera, tomando tus mordidas. Quizás seas político, envuelto en corrupción, prostituta, rogadito o alado al licor. Tú servirás a alguien. Tú servirás a alguien. Nada de entretener. ¿Servirás al diablo o servirás a Dios? Tú servirás a alguien. Quiero que sirve a Dios. Levanto una mano y nos sirva a Dios. Ah, sí. Pero hay algunos que sirven a dioses falsos. Dios del dinero. No gasten por el dinero. Ese es el Dios de algunos. Otros sirven al Dios de la violencia. Hasta niños pequeños con armas grandes. Ese es el Dios de unos. Dinero, violencia. ¿Sabes qué? Si tienes tu dinero o tienes mucha fama. Si dueles en el piso o en lujosa cama. Si eres un banquero o eres un ranchero. Si estás medio prietito o si naciste bueno. Tú servirás al diablo o servirás a Dios. Tú servirás al diablo o servirás a Dios. Tú servirás a alguien. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? No dejes a la ambicidia. Hoy es el día de la salvación. Escoge hoy a Cristo. Vive eterna y perdón. Servirás a alguien. Tú servirás a alguien. Servirás al diablo o servirás a Dios. Tú servirás a alguien.